¡Suscríbete! 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 Si yo no puedo vivir como vivo ya se lo comprendo con toda razón si a Rosado no solo cuido que amar en mi cariño siempre con más dios sin embargo por qué yo olvido de toda mentira, mentira, tu amor, ¿por qué? de cuando necesito, si es solo un cuento para ti y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Si me pasis a ver, te lo dices otra vez, te vuelves a mentir, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te vuelvo a pensar, si te vuelvo a pensar, aunque me hagas sufrir, ¿por qué? Yo sé, de toda mentira, de toda mentira, en mi perdición, ¿por qué? Te da toda mentira por vos, de mi bestia por vos, te vuelvo a pensar, y por qué? Con el alma en pedazos, no me hagas tu brazo, si no me crees, y por qué? Con el alma en pedazos, no me hagas tu brazo, si no me crees.